Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES La gente de Archer nos ha mandado una cámara IP De estas que graban por la calle, para una tienda Para dentro de tu familia, para tener monitoreado a tus hijos O tienes un negocio, o cualquier cosa así Y lo voy a hacer en el pequeño unboxing Estoy haciendo este formato, como ya habéis visto en el otro unboxing Este formato de grabarme aquí con el móvil Y aquí arriba veréis el formato de la caja Y vamos a abrirla, a ver que tiene Bueno, tiene la cámara, pero a ver que más cosas tiene Voy a darle, ojo que no Bueno, ya estoy aquí Y vamos a abrir Esta gente de Archer la verdad es que hace productos bastante buenos Porque ya he visto algunas cosas de Archer en mi canal Algunos auriculares que estaban muy muy bien Y otra cosita atrás más que me dejaron Que tenían muy muy buena calidad Entonces la verdad es que Archer hace productos de muy buena calidad Vamos a abrirlo Bueno, esta caja la tiro aquí abajo Este tiene un, bueno, este pequeño fan para protegerlo Aquí cuenta un poquito lo que son las especificaciones El certificado de garantía Este es el enchufe que viene con el enchufe americano Pero bueno, es una conexión europea que es en la carga Una pequeña base Bueno, no hace falta ni que entregamos Porque mira lo que viene aquí Viene ya directamente para Uy, que no lo he engancho Al revés Así Para el típico Para el europeo Las antenas porque va con Voy a sacar todo esto Un segundito Las antenas porque va con el Con un, con IP Esta cámara lo que hace es que grabas directamente Grabas directamente Por ejemplo Tú lo pones en tu negocio En tu casa Y está grabando automáticamente Y luego tú desde el móvil Puedes controlarla Moverla para los lados Verlo Tiene flash Tiene modo nocturno Está bastante bien También viene con el cargador O sea, con el adaptador para Inglaterra La antena Esto es para la configuración Porque este cámara lo que hace es que lo configuras a tu router Y luego ya Ya hace falta que No hace falta que lo tengas enchufado Ya directamente va con Con usión wifi La pequeña base Y la Que la saque Espera Pues está aquí bien metida Y la 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 Yo iba a decir la batería La La cámara Que es bastante grande Y bastante robusta Y Por lo que tengo entendido Es bastante buena Porque lo que digo que es Arche hace cosas bastante buenas Ha salido algo por ahí disparado No sé realmente lo que es Ahora lo miraré Una cosa roja Me ajeno que será un taco Esto lo que hace es que ves Que tiene como un giro Más girando Y luego tiene este otro giro Que es giro para arriba y para abajo Tiene un sensor ahí De 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 Cuando pasa alguien Aquí tiene un pequeño Microfonito Y estos son unos led De iluminación Aquí Conectaríamos Podemos meter una tarjeta microSD Para Para grabar lo que estamos Eh Viendo Porque Esto lo que haces que ves el visionado Pero no lo estás grabando Y con esto lo podríamos grabar Este botón Que me imagino que sea de encendido Aquí Un enganche de antena Por si queremos ponerlo directamente En la antena O unos monitores Habéis entrado alguna vez A un sitio De estos Un bazar chino Que tienen un montón de cámaras Son de este tipo de cámaras Y la conexión De 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 La conexión RJ45 Para configurarlo Aquí Engancharemos la Electricidad Y la verdad es que Es el toque este Como eso Que me gusta mucho Archer Tiene el botón Como de encendido La cámara El wifi Y lo que digo Esto tú Desde el móvil Luego tú Desde la aplicación Lo vas como Controlando De tu smartphone La verdad es que Está bastante bien Y es bastante Robusta Pensaba que era más chiquitica Más pequeñita La cámara Pero es una cámara Que Si lo ves de aquí Es bastante Bastante grandecita Es una cámara Que es bastante Grande Con este pequeño Soporte Que va Tal que Así Vamos a Ponerlo Así Entonces tú Y aquí Pues lo puedes poner En un sitio En una pared O como quieras Porque va con unos taladros Que Imagino que vienen aquí Si en efecto Vienen aquí El Miradlo por aquí Vienen los tres Cuatro tacos Con cuatro tornillos Para 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 Sortener Esta La base Para Dejar enganchada La base Porque luego esto Fíjate Tú lo pones así Y mira Se podría poner En O sea Gira Casi 180 grados Más estos Estos Esto hace 360 Y luego Esta hará 180 Bueno No son 180 Son un poquito menos Pero Que tiene bastante Recorrido Y bastante amplio Pues esto ha sido El unboxing De esta cámara Archer Os dejaré por aquí Una etiqueta Con Una etiqueta Aquí Una etiqueta Por ahí No Con La Review Completa El análisis Completo A través De la web Bueno Si me veis De esta cámara La etiqueta Está aquí Arriba Vale Para que no Tengáis Problema Y ahí ves Específicamente Cómo se configura Cómo se conecta Los modos Que tiene Y todo ese rollo O sea Digo rollo Porque es Bastante compleja Porque ahora Estamos hablando De la seguridad De tu hogar De tu negocio De tu casa Y nada Si os ha gustado El vídeo Ya sabéis Tenlo Me gusta Se puede Suscribir Al canal Y como siempre Digo Sigaos En Facebook Sigaos En Twitter Hasta luego